El tema que quiero tratar con ustedes es el tema de la grave inseguridad que se está viviendo en el Estado de México desde hace prácticamente seis años, siete años, que inició una embestida de la delincuencia organizada y que inició por el sur del Estado de México. La parte de luvianos fue donde inició un grupo delictivo, la familia michoacana, y que a partir de hace tres años entró a la zona metropolitana, al Estado de México en la zona metropolitana, en aquellos municipios que gobernaba el PAN o los que gobernaba el PRD. Y esto ha llevado a que en tres años las condiciones de vida de quienes habitan estos municipios desde Huizquilucan, Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán, Necatepec, Nezahualcoyotl, Los Reyes, Ximalhuacán, pues se vea sumamente afectada. Como ustedes saben, ha habido en los últimos días algunos conflictos ya muy fuertes y se solicitó por parte del PRD, de sus legisladores locales, federales, la intervención de las fuerzas federales. El día de ayer ingresaron a Nezahualcoyotl. Aquí lo que estamos pidiendo no es solamente una presencia para ver qué se encuentran en el camino. Lo que estamos pidiendo son acciones de fondo contundentes, de investigación, de investigación de lavado de dinero, de investigación de quiénes están actuando. Quiero decirles que en los municipios del oriente del estado, como es Nezahualcoyotl, como es Los Reyes La Paz, Huizquilucan, Valle de Chalco, Chalco, Texcoco, las extorsiones por parte de los grupos criminales son de todos los días y son a todos los niveles. En los mercados públicos, los locatarios son extorsionados el día de hoy, los tianguistas son extorsionados, quienes venden tacos en la vía pública son extorsionados. O sea, no hay ya un cierto nivel que estén los grupos de delincuentes afectando, es a todos los niveles. Tanto estos comerciantes como otros giros y otras empresas están siendo extorsionados. Entonces, bueno, pues la presencia del ejército, de las fuerzas federales, yo lo que estoy pidiendo es que no sólo hagan presencia, que vayan a hacer la labor de inteligencia para detener a estas bandas delictivas, que por cierto, pues hasta hace unos días el presidente municipal de Nezahualcoyotl decía que no necesitaba ningún apoyo de fuerzas y que ellos podían. Lo último que se suscitó y que creo que obligó al gobernador a que en verdad pidiera el apoyo de las fuerzas federales fue justamente el asesinato de un diputado local del PRI, Jaime Serrano Cedillo. Entonces, bueno, pues ustedes ven, las cosas son muy difíciles y espero que la zona oriente, no sólo Nezahualcoyotl, sino toda la zona oriente y el Estado de México, pues se vea mejorado con esta presencia de las fuerzas federales. ¿Se tiene contemplado el tiempo en que va a estar el ejército en este operativo, la forma en que se van a organizar con las policías estatales y locales? En tiempos pasados ya se ha presentado el ejército en Nezahualcoyotl y sólo ha hecho presencia algunos días, 15 días. La policía federal lo mismo ha hecho eso, pero lo que hacen es poner retenes por aquí o por allá. Y bueno, pues los, por supuesto, los delincuentes no son tontos, detectan los retenes y dan la vuelta, pasan por otro lado. Entonces, por eso es que creo que se necesita más que eso, que una presencia y se necesita un trabajo de algunos meses para poder regresar la tranquilidad a los habitantes. Gracias, muchas gracias.